No tienen talento en el movimiento, yo lo hago fácil como tú vas en su tiempo No tienen talento, no, no tienen talento, yo lo hago fácil como tú vas en su tiempo No pueden llegar donde yo llego, idiota maldita escoria No me hablen de humildad porque eso es lo que a mi me sobra Mejor ponte pa' lo tuyo, chismoso dejando orgullo No me vengas con comedia que soy el de la vieja escuela Quieres que te prendan vela y que te apoten el difunto Déjate de pendejada que tu coro aquí no agrada Se te da si tú te pasas y te montamos en la patrulla No hacemos coro con loco, vine a plantar mi respeto Es mejor que tú te midas antes de hablar un pretexto Porque no soy como tu ratón, yo si le meto a esto Dije que tú estás rompiendo, pero rompiendo de qué Si cualquiera te la pone, no me tope los cojones Apretese los pantalones que llegó el que me compone No le cojo esa a nadie así que a mi no me menciones Muchos de ustedes lo saben, cojan práctica y alaben Mientras sigan respirando aquí no hay nada que me pare No tienen talento, no, no tienen talento Yo lo hago fácil como tú vas en su tiempo No tienen talento en el movimiento Yo lo hago fácil como tú vas en su tiempo No tienen talento, no, no tienen talento Yo lo hago fácil como tú vas en su tiempo No tienen talento en el movimiento Yo lo hago fácil como tú vas en su tiempo Se prendió las redes con el loco Un antiguo saoco No tapen rap, pero el bla me hizo variar un poco Me muerdo si me toco, no tengo dos granos de coco No sé tú, pero cumplo mi objetivo si me enfoco Yo no me sofoco aquí todo el tiempo andamos ruling Me enfoco chiquito cuando me seteo un feeling Pregunta la muralla aquí todo el tiempo andamos ruling Aunque nos presinamos cuando vamos a hacer un billing Saque hombro y meta pecho que aquí no hay desecho Si el tiempo está bueno es normal que me aprovecho El tipo siempre anda recho Y es que todos son embri y estoy seguro donde se la echo Déjeme aclarar que temerencia Pulito cagao, tienen que hacerme reverencia Compro de atracadores, tienen que tomar conciencia Doña de 50 no se atraca, se le pide pertenencia Y no sé tú, pero el chamaco mío no tiene leche Y tengo que josear aunque la puerta se me estreche Te vas a sentir bacano cuando cúpido te fleche Y vas a sentir la muerte cuando de un cuero te apeche Que bacano, tener en casa un premio soberano Que te digan mi hermano y que te aplaudan los gusanos Que tú eres su papá, te digan loco de Luciano Y celebren palacio como el rey dominicano No tienen talento en el movimiento Yo lo hago fácil como tú vas en su tiempo No tienen talento, no, no tienen talento Yo lo hago fácil como tú vas en su tiempo No tienen talento en el movimiento Yo lo hago fácil como tú vas en su tiempo No tienen talento, no, no tienen talento Yo lo hago fácil como tú vas en su tiempo El Maya, el Negro, Luis Plath, la potencia Activado, la muralla Quieto Boy, pullando, Blanquita con sentimiento Keoni Gangster, que lo que, Hepa for Life La película, el álbum, Coming Soon No tienen talento en el movimiento Gracias Gracias